Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Ya hemos finalizado con nuestro Santo Cristo de la Grita, su gran novena. Hicimos ese honor, le dimos todo el honor y la gloria. Ahora continuamos con nuestra Reina del Cielo, en esa gran advocación para todos los tachirenses, para los de allí, de la zona de Tariva, para todo ese pueblo del Táchira, nuestra Señora de la Consolación. Hoy iniciamos junto a ella, pidiéndole por todas nuestras necesidades, encomendándonos a ella, que es nuestra patrona, que es la que protege al Táchira y a toda Venezuela. Por eso iniciamos con mucho amor, con mucha devoción, hoy en su primer y segundo día, porque ayer no fue posible iniciarla, para poder dejar ese martes, ese día solemne de ella. Por eso, iniciemos con mucho amor, vamos a decirle a nuestra Reina del Cielo, que abrimos nuestro corazón, nuestros brazos, para que ella nos abrace y nos arrulle, como arrullaba a su Hijo amado. Iniciemos diciendo esta breve historia de cómo llegó esa imagen allí a la población de Tariva, y cómo es nuestra Reina del Cielo, y nuestra Reina del Táchira y de toda Venezuela. También es la Reina del Caroní, porque allí también hay una imagen, cuidando y protegiendo a toda esa gente del Caroní. Dos misioneros, agustinos, salieron de su convento de la Villa de San Cristóbal, con una imagen pintada en una tabla, era la imagen de la Santísima Virgen de la Consolación. La tarea de los misioneros consistía en llevar la buena nueva del Evangelio a los indios Tariva, asentados más allá del río Torbes. Al anochecer, llegan cerca de las aguas, y al encontrarse, el caudal crecido se toma una caña brava y cuelgan la preciosa imagen. Fácilmente llegan a la otra orilla, prosiguiendo el viaje hasta llegar a la meseta donde estaban los moradores de aquel lugar, enarbolando la caña donde pendía la Virgen de la Consolación. Para informar que comenzaba la predicación del Evangelio de Jesucristo entre los moradores de aquel lugar. La predicación pronto produjo frutos sobre sus moradores. Decidieron levantar una ermita, una capilla, para resguardar la venerada imagen y cobijar del sol y la lluvia, por lo menos a los mensajeros del Evangelio. Todo iba bien hasta que unos indios asentados en el sitio de Guásimos, Palmira y los capuchos de Capacho organizan una poblada destruyendo la misión, al no ser aceptado por ellos la entrega de un pequeño grupo de su raza a los blancos, como solían llamar a los españoles. Los frailes agustinos regresaban al convento de San Cristóbal, dejando bajo custodia la imagen de la Virgen, a una india que la llevó a su casa organizándole un pequeño altar donde recibía el culto reverente de sus hermanos los indígenas. Pasado el tiempo, la imagen se fue borrando y como quien la cuidaba falleciera fue guardada la tablita en una despensa de la casa. Para el año 1654 llegaba a la villa de San Cristóbal el visitador eclesiástico doctor Don Juan Ibáñez de Iturmendi, quien hizo comparecer al capitán Francisco Fernández, al ferez mayor y alcalde ordinario de la villa para que le narrara lo que pudiera saber acerca de la imagen de la Virgen de Consolación. Y narró de esta manera que era más de treinta años vive en dicha villa y fue a visitar a la ermita de la Virgen y Jerónimo de Colmenares, al ferez real de la villa y Pedro de Colmenares, su hermano, y Leonor de Colmenares, sobrina de ambos, ante su padre y abuelo, manifestaron que tenían la tablita sin figura alguna y sin barniz, solo la madera. Y como la gente seguía visitando la casa, entre ellos Juan Ramírez de Andrade, vecino de la ciudad de Pamplona, encomendó, encomendero y al ferez real de la misma. Y estando en dicha estancia donde hoy está la capilla de la Virgen, que para aquel entonces era el lugar donde se guardaba el maíz, un día que se encontraban jugando a las bolas, se les quebró la paleta y buscando de qué hacer otra, fueron a la despensa del maíz y no hallando de qué hacerla, toparon con la tablita y como no hubieron figura alguna, quisieron hacer de ella la paleta que necesitaban para jugar a las bolas e intentaron quebrarla sobre una piedra y no pudiendo porque les sonaba como un tambor. En estos menesteres estaban cuando la mujer de Zamora les insultó tratándoles de bellacos, señalándoles que por qué no miraban que el cuadro o tablita tenía una imagen, aunque no se apreciara y tomando la tablita la llevó a la despensa nuevamente, colgándola en una estaca de madera en la pared. Esto fue en horas del mediodía. A las cuatro de la tarde de la despensa de donde estaba el maíz, vieron que salía un grandioso resplandor que les parecía fuego y al notar todo esto fueron corriendo a socorrer la casa porque se quemaba y abriéndola hallaron que no era fuego material, quedando todos espantados y vieron que en dicho cuadro o tablita salían rayos de luz y se figuraba una imagen de Nuestra Señora que es la que veneramos aquí en Tariva. Los historiadores están de acuerdo que el milagro de la renovación se realizó el 15 de agosto de 1600, aproximadamente 413 años creo que son o 423 años de estar allí la tablita y de estar en esa población de Tariva y ella de estarnos protegiendo a todos nosotros al Táchira entero. Por eso con mucha devoción con mucho amor a nuestra Reina del Cielo a la Madre de Dios y Madre Nuestra en esta gran advocación iniciamos esta novena diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti animado con esta confianza a ti acudo oh Virgen Madre de Dios y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia oh Madre de Dios no desprecies mis súplicas en esta novena ni las súplicas de todos nuestros oyentes que se están uniendo para dejar todas sus súplicas y sus oraciones te pedimos que antes bien que las escuches y las acojas benignamente Amén Concédenos benignamente oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén primer día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Tariva María Madre de Dios colocándonos en la presencia de Dios iniciamos esta novena en honor a la Santísima Virgen de Consolación de Tariva para expresarle nuestro amor y nuestra filial devoción a aquella que por generaciones esta comarca le ha rendido honores nos anima el ejemplo de nuestros mayores que no han dejado de caer dejado de caer este legado de fe y que viene a ser para nosotros lo más amado después de nuestros ancestros nuestra devoción a la Madre de Dios para que guíe nuestras vidas y nos lleve de la mano a su Hijo Jesús escuchemos con atención las palabras del Concilio Vaticano II en el capítulo octavo del documento Luz de las Gentes la bienaventurada Virgen María predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios junto con la encarnación del Verbo Divino por designio de la Divina Providencia fue en la tierra la bendita Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor concibiendo a Cristo en su seno engendrándolo alimentándolo presentándolo en el templo al Padre padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz cooperó en forma del todo singular por la obediencia la fe la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de nuestras almas ella es la Madre de Dios y nuestra Madre en el orden de la gracia nuestra Madre la Virgen María una vez asentada al cielo no dejó su oficio salvador sino que continúa alcanzándonos por su múltiple intercesión los dones de la eterna salvación por su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que peregrinamos y nos debatimos entre los peligros y angustias y luchas contra el pecado hasta que seamos llevados a la patria celestial esta es la razón por la cual llamamos abogada auxiliadora socorro medianera esta es la Madre de Dios y la Madre espiritual de todos los creyentes amén segundo día María María es nuestra Madre pongamos atención a las palabras de Puebla nuestros obispos latinoamericanos que bellamente expresaban su amor a la Madre de Dios en nuestros pueblos el Evangelio ha sido anunciado presentando a la Virgen María como su realización más alta desde los orígenes en su aparición de Guadalupe México y entre nosotros la Virgen de Consolación María constituyó el gran signo de rostro maternal y misericordioso de la cercanía del Padre y del Hijo María tú que eres la Madre tú también fuiste la voz que impulsó a la unión entre los hombres y pueblos los santuarios marianos del continente en Táriba en Guanare en México en Chiquinquirá en Colombia son signos del encuentro de la fe de la iglesia con la historia latinoamericana Pablo VI afirmó que la devoción a María es un elemento calificador e intrínseco de la genuina piedad de la iglesia y del culto cristiano es una experiencia vital e histórica en América Latina esa experiencia dice San Juan Pablo II pertenece a la íntima identidad propia de estos pueblos el pueblo encuentra a María en la iglesia católica y la piedad mariana ha sido a menudo el vínculo resistente que ha mantenido fieles a la iglesia sectores que carecían de la atención pastoral adecuada María es el modelo perfecto del cristiano la imagen ideal de la iglesia reflexionamos es incuestionable la presencia de la madre de Dios en sus diferentes advocaciones en toda la faz de la tierra es el motivo más serio de nuestros obispos en Puebla para hablar de ella no solo en la tercera conferencia del episcopado latinoamericano sino también en el concilio Vaticano II en la ciudad de Roma donde el documento sobre la iglesia le dedicaron el capítulo octavo desde el momento en que María Santísima entrega el sí generoso para que en su seno se gestara el hijo de Dios se convierte también en madre de la iglesia porque del corazón abierto de Cristo en el Calvario nace la iglesia en la cruz Jesucristo nos la entrega como madre cuando dice a su discípulo hijo he ahí a tu madre y María le dice madre he ahí a tu hijo la iglesia representa en ese momento por Juan como dice el evangelio la recibió en su casa de verdad reconocemos a María como a nuestra madre que de grande es el espacio que le dejamos en nuestro corazón al reconocer que somos hijos de la iglesia por el bautismo si México la reconoció como madre amorosa en el inicio de su historia y tariva por tanto ¿dónde está nuestra acogida en el día de hoy que la honramos con esta novena? por intercesión de María la madre de Dios en cierta ocasión había un hombre que vivía lejos de Dios su mujer queriendo mejorar su costumbre le rogó que al menos saludase a María la madre de Dios con un ave María siempre que pasase delante de una imagen suya aquel hombre comenzó a practicar su devoción y yendo un día con muy malas intenciones por un camino de cometer un crimen encontró una imagen de María con su niño en brazos al inclinarse a rezar su oración vio al niño cubierto de heridas chorreando sangre viva atemorizado y enternecido comenzó a llorar María Santísima oró a su hijo y aquel hombre cambió entregándose a una vida santa enamorado de María que le había hecho tan gran favor amén que hermoso es reconocer que nuestra reina del cielo siempre nos cuida y siempre nos mira con amor peticiones amorosas a María Santísima nuestra señora de la consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación hace de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación tú que eres la madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se convierta viva la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén nuestra señora de la consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad para quienes todos aquellos nos piden que oremos constantemente por ellos te pedimos por todos nuestros oyentes mamita María por todas sus intenciones por las mías y por todas aquellas de los que estamos en estos momentos aquí siguiendo esta santa novena escúchalas mamita María y llévalos llévalas al pie de la cruz de tu amado hijo y mientras tanto mamita María abrázanos con tu amor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre y Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Virgen de la consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos muchos sacerdotes santos para que el reino de tu divino hijo perdure entre nosotros amén amén y amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche que mamita María nos bendiga nos cuide y nos proteja de Dios amén 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 amén